Y aquí está el Cusco presente, sigue, sigue creciendo nuevos valores allá. No diríamos nuevos valores, pero sí vienen artistas allá a consolidar su popularidad. Aquí está Lina Corazón, que ella es cusqueña. Un saludo para la gente de Cusco, que está pues en sintonía. Y los elegantes del imperio, ¿no? Se llama los elegantes del imperio. Cada artista viene con su marco musical y también cada artista viene con su animación. Armador, aquí estás para el Cusco, con cariño. Tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así, así, olvidarte. Para quitarme la vida, así, así, olvidarte. Ay, 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 lindo, huaicheño, negrito, así, así, olvidarte. Ay, 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 lindo, huaicheño, negrito, así, así, olvidarte. Hermoso río, huaicheño, y nos vamos recorriendo por todo el Perú, costa, tierra y selva. Y ahora nos vamos al sur, por todo Puno Juliaca, llegando a la frontera. Si de veras me quisieras, no matarías mi nombre, ¿cómo lo hiciste con otra? Si de veras me quisieras, no matarías mi nombre, ¿cómo lo hiciste con otra? Tarde serán tus petares, cuando remedio no haya. Tarde serán tus petares, cuando remedio no haya. Ay, 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 lindo, huaicheño, negrito, cuando remedio no haya. Ay, 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 lindo, huaicheño, santito, cuando remedio no haya. Así, así, cintura, cintura, cadera, cintura, cintura. Y ahora, si de veras me quisieras, no matarías mi nombre, ¿cómo lo hiciste con otra? Si de veras me quisieras, no matarías mi nombre, ¿cómo lo hiciste con otra? Tarde serán tus petares, cuando remedio no haya. Tarde serán tus petares, cuando remedio no haya. Ay, 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 lindo, huaicheño, negrito, cuando remedio no haya. Ay, 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 lindo, huaicheño, negrito, cuando remedio no haya. Y ya estar viendo acto antiguo internacional. Y sur. Así, 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 para todo el sur del Perú, desde el ombligo del mundo.